En paro permanente regional, nacional, como hicimos en Bonao, que hicimos un paro 21 y 22 por la construcción de un nuevo hospital y en el hospital psiquiátrico para Padre Villini para que se detenga el derrumbe con los pacientes ahí dentro de ese hospital mientras están deambulando los pacientes psiquiátricos por las calles. Nosotros también tenemos una situación del mocoso cuello. El mocoso cuello está trabajando en una forma precaria de hacinamiento. Los pacientes están prácticamente como animales porque con el derrumbe del morgan, todos esos pacientes se han cargado al hospital. No han llegado los presupuestos que tenían que llegarse tanto en efectivo como en recursos humanos. Y por ende nosotros hacemos un llamado a las autoridades competentes que den un auxilio al mocoso cuello. También tenemos el otro agravante que tenemos un jefe de personal que cree que es un animal que está trabajando. Él los problemas lo añade personal a él y cuando él le cae mal a una persona quiere hacer la vida imposible. Entonces por ese medio nosotros le hacemos un llamado tanto a las autoridades competentes del ministerio como a las autoridades del hospital mocoso cuello que tomen un asunto en este problema que tenemos en estos campos. Bien. ¿Quieres hablar algo más?